Amor de la esperanza Amor de la esperanza Puede, ve, dame una oportunidad Decirte que a mi lado nunca amor te faltará Música Amor de la esperanza Amor de la luna tropical Se cuenta de cariño, de pasión en el umbral Regresa aquí a mi lado y volvamos a empezar Que de tu amor ardiente no me puedo olvidar Puede, ve, a mi lado ser feliz Puede, ve, nunca más haré sufrir Puede, ve, dame una oportunidad Decirte que a mi lado nunca amor te faltará Puede, ve, a mi lado ser feliz Puede, ve, nunca más haré sufrir Puede, ve, dame una oportunidad Decirte que a mi lado nunca amor te faltará Música 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 Música